ya puedes bien continuamos entonces en la página interna 265 que es la 305 del total del libro que nos dice que el hombre tiene su origen lo mismo que otros animales en una célula y se desarrolla a través de estados indistinguibles de los del pez del reptil y del mamífero hasta que la célula alcanza el desarrollo altamente particularizado del cuadro humano perdón Gaspar no está compartiendo el libro lo puedo seguro compartir tampoco si lo puedes compartir porque recién recién se vio si si ahora si ahora se ve menos mal de todos los mal tenemos alguno que no salió tan mal bien nosotros para volver a porque ustedes no lo estaban viendo que el hombre tiene su origen lo mismo que otros animales en una célula y se desarrolla a través de estados indistinguibles de los del pez del reptil y del mamífero piensa que tres especies están separadas hasta que la célula alcanza el desarrollo altamente particularizado del cuadro humano y por último al tipo humano es un axioma oculto de hace miles de años es decir según se va avanzando en la evolución de la forma las células se van particularizando y se van completamente distinguiendo unas de las otras por eso en un inicio hubo tantas posibilidades de que cuando empieza la procreación sexual tras la división de los sexos pudo haber contuber como decir el que una especie pudiera fructificar el seno de la otra o sea que esos seres humanos que recibieron la mente de la tercera parte de los pitris solares que se negaron a encarnar en los cuerpos tan toscos que las últimas mónadas que se habían individualizado poseían porque el cuerpo también de los primeros de las primeras divisiones de las siete en que se compone toda expresión de la vida en la forma habían siete categorías monádicas de la humanidad las más avanzadas fueron las que recibieron la capacidad de expresar inteligencia a la mente y la primera era tan avanzada que los pitris se encarnaron en sus cuerpos y lograron hacerle adelantar tan vertiginosamente la velocidad de evolución de las mónadas de la primera clase que alcanzaron el adictado en las mismas primeras encarnaciones en la tercera raza alemón pero como estas últimas clases y esa tercera porción de los pitris solares se negaron a encarnar o a iluminar las mónadas que estaban encarnadas en los cuerpos de los que se individualizaron en esa última etapa por eso son séptima sobre todo la séptima clase recuerden que esa séptima clase coge todo lo que completaron su individualización dentro de las rondas y sobre todo en la tercera e inicio de esta cuarta ronda es decir en las primeras segunda y primera mitad de la tercera raza raíz pues sus cuerpos eran muy toscos porque cada mónada humana va haciendo que esos cuerpos sean cada vez más idóneos para un ser humano pero los cuerpos procedían de una etapa no individualizada en que su expresión era muy animal y bueno desgraciadamente lo sigue siendo esa es la parte de la humanidad que tiene tantos conflictos con el promedio humano y por ello no pudieron distinguir entre que procrear con un animal era totalmente inapropiado porque ese animal no está individualizado y el ser humano sí y entonces se engendraron este tipo de animal humanizado hasta cierto punto que por las cuales ellos fueron responsables kármicamente y todavía son gran parte del reino digo de la especie que llamamos los 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 cuadro humanos es decir los monos y que hasta la quinta ronda van a tener la oportunidad de poderse incorporar de nuevo al reino humano se adelantan lo suficiente en su humanización y dejan a un lado las características animales que les quedan creyendo como creemos perdón nadie me fui el axioma cabalístico la piedra se convierte en planta la planta en animal el animal en hombre el hombre en Dios se sostiene firme a través de las edades es decir que estos pasos son los que se van como si siguieramos siguiendo dentro de los reinos que nosotros consideramos con expresión física recuerden que anteriormente están los tres reinos elementales y estos ya mineral planta animal y humano completan los siete del ciclo de necesidad y ese no es solo una acción cabalístico se atribuye también a Hermetri y Megito tanto en la más antigua civilización egipcia como griega porque tiene sus personificaciones en ambas culturas creyendo como creemos que el hombre durante las rondas anteriores es decir estamos en la cuarta la primera la segunda y la tercera ha hecho su evolución desde las formas más inferiores de todas las vidas sobre todo al iniciar en la primera ronda de esta cuarta cadena todas las modificaciones del espacio que estaban dirigidas a ser nuestras formas en cada una de estas manifestaciones de los reinos desde el mineral al humano y entonces bueno creyendo como creemos que el hombre ha hecho su evolución desde las formas más inferiores de todas las vidas vegetal y animal en la tierra y ha pasado por ellas no hay nada muy degradante en la idea de tener al orangután como un antecesor de nuestra forma física es decir hay dos tipos de antecesores el antecesor físico exclusivamente y el antecesor de alma evolucionante y en cuanto a las formas el ser humano abrió todas esas como dijéramos líneas de energía de fuerza de manifestación y también como es natural tiene un parentesco físico pero lo que no es correcto es ya este hombre dividido en sexo etcétera que descienda directamente de la vida animal ya el ser humano tuvo que pasar por la individualización antes de esta división en sexos y por tanto antes de estas posibilidades que vimos que se presentaron porque una tercera parte de los pitris solares se negaron a ocupar las formas que debían de haber ocupado durante la tercera raza es decir en el momento de la división en sexo en donde ese error por ignorancia no se había cometido todo lo contrario ya que esto apoyaría de modo irresistible la doctrina oculta respecto de la evolución final de todo lo existente en la naturaleza terrestre hasta convertirse en hombre es decir ahí hay una necesaria sucesión de la conciencia que anima a todas esas formas y el pináculo de la expresión de esa conciencia del reino humano por tanto desde ese punto de vista hay vamos a decir una razón para mantener que aún la forma de los actuales homínidos o otros en general pero sobre todo en gután y algunos de ellos fueron procedentes de esa de ese pase de nuestra humanidad por toda la forma de los de todos los globos recuerden que eso se hace en todos los globos y desde el inicio de nuestra cuarta encarnación de este lobo planetario podría uno hasta preguntarse cómo es que los biólogos antropólogos una vez que han aceptado firmemente y por desgracia de una forma dogmática con nada más que los aspectos físicos de la evolución de la forma porque recuerden que la forma también evoluciona en los globos y en pasos no físicos una vez que han aceptado firmemente la teoría de la descendencia del hombre del mono cómo es repetimos que han dejado hasta ahora sin tocar la futura evolución de los monos existentes en hombres se dan cuenta el concepto evolucionista está muy como si dijéramos parcialmente entendido y parcialmente aún concebido por la ciencia materialista y no se explican por qué esas transformaciones de la evolución de la forma se ha detenido porque no hay y tienen que estar buscando el lagón perdido por qué no están todos los elementos y esos elementos siguen transformándose y HPV le contesta esta no es más que la consecuencia lógica de la primera teoría a menos que la ciencia quiera ser del hombre un ser privilegiado y de su evolución algo sin precedentes en la naturaleza un caso enteramente especial y único es decir ellos no pueden explicar la evolución de la conciencia ellos no pueden explicar ese misterio de la individualización ellos no pueden percatarse de la diferencia entre las almas grupales del reino animal y el alma individual y sobre todo que es lo que la individualiza que es la tercera oleada de vida o sea el principio de la voluntad divina el tercer aspecto del logo que es la primera oleada desarrolla el aspecto vidaforme el aspecto segundo desarrolla esa ley en que esa vida empieza a atraer otra vida y trata de seguir una senda como es natural de desarrollo de percatarnos de tener conciencia de la vida que usa esa forma pero la voluntad esos dos niveles dependen sobre todo en el reino animal del impulso de la ley de evolución del logo eso no está particularizado en ninguna de esas criaturas pero la individualización humana al integrar los tres en uno en un ser humano y separarlo totalmente de la influencia que ese principio de voluntad más reflejado en nuestras personalidades actuales pero reflejado va a tener en la evolución humana pues la hace única pero no la hace única como algo caído del cielo la hace única como la consecuencia del pase evolutivo por estos niveles inferiores duales de la tercera la segunda oleada y sus efectos del instinto para que el impulso no se detenga que es también logóico eso es no es tampoco de cada animal o de cada expresión de una forma pero sin embargo que ya en la individualización humana lo hace que cada uno tenga un centro evolutivo intermedio lo que llamamos el cuerpo causal que emite personalidades que estén sujetas a la ley kármica y a una inteligencia kármica es otra cosa pero es emitida por el deseo de encarnar por la necesidad interna de encarnar esa alma individual ya tiene ese deseo de vida senciente que en el sangre eso se llama el tanque y por tanto no es un caso especial o único en un sentido de aislamiento sino en un sentido de consecuencia de un paso que completa la expresión de la vida logóica aunque sea todavía imperfectamente en esos tres aspectos que empiezan a funcionar en un individuo que sus personalidades no respondan primero etcétera eso ya son los detalles de la evolución humana pero no estamos poniendo una eh una teoría ajena a la a la expresión de la ley de evolución de la de los cuerpos de la vida y de la conciencia que los anima y a esto es a donde va a parar la ciencia física con sus teorías ven porque deja huecos y nada más que usa un aspecto parcial de la expresión de la vida en la forma o o o dos de los aspectos cuando son tres que se unifican en la vida de un ser humano y que recoge toda la evolución en los otros reinos anteriores que no solo antes de este de este periodo sino en todas las eh las etapas pasando de un reino a otro ha ido enlazando esa expresión monádica de la vida sin embargo la razón por la cual los ocultistas rechazan la hipótesis darwiniana y especialmente la hekeliana hekel todavía tuvo más errores y se basó de igual que darwin claro que nada más que en lo que su sentido físico y su razonamiento de científicos físicos le podían guiar que es insuficiente así que la razón por la cual los ocultistas rechazan la hipótesis darwiniana y especialmente la hekeliana es porque el mono dicho sea con verdad y no el hombre es un caso especial y único es decir por no haber recibido el despertamiento del discernimiento mental a tiempo incurrió en una en un mal uso del poder procreador de su parte física sin poder discriminar sin poder distinguir entre la diferencia de un hombre y un animal aunque fuera animal hembra pero bueno continuó adelante con su instinto porque no tenía la mente desarrollada y fracasó por tanto en manifestar esta especie que tiene todavía que redimirse de sus errores el pitecoide es una creación accidental es decir no estaba en el plan de evolución fue un resultado del mal uso para nosotros aunque ella nos pone que tenían libertad de escoger de no encarnar a tiempo y no ser capaces de animar los cuerpos toscos de las monadas como que le llamaron ellos de cabeza cuadrada que no podían como ser tan idóneos como fueron los de las primeras divisiones o las primeras grupos los seis primeros grupos de la vida humana un desarrollo forzado el resultado de un proceso no natural es decir tenían los sexos ya divididos ya sus cuerpos tenían que procrear de esa manera y no tenían el discernimiento para no unirse con animales hembras y las células no habían alcanzado como es natural tampoco la diferenciación para que el el abismo entre ambas capacidades de reproducción estuviera lo suficientemente separado como para que una unión de ese tipo no tuviera fruto como sería ahora si un hombre se une con un animal la doctrina oculta es creemos más lógica enseña una ley cíclica siempre invariable en la naturaleza pues esta no tiene designio especial o por entre comillas personal alguno recuerden que ni a un lobo es exclusivamente aunque tenga cierto aspecto personal no es un dios separado personal como lo conciben las religiones politeístas es una jerarquía que ha alcanzado un grado de evolución que le permite expresar estas leyes de la naturaleza pero nunca es un dios personal caprichoso ignorante o vengativo etc es la expresión jerárquica de sabiduría de cómo la ley de evolución se aplica a un sistema planetario primero a un sistema solar etc que el lobo también aprende o la jerarquía loboica también aprende y que tiene algunos traspies como cuando se trató vimos en una de las locas anteriores y estancia de antropogénesis anteriores creo que fue la tercera la cuarta que trató de crear al hombre sin la ayuda de estos víctiles superiores solares que ya no son del sistema planetario y que eso fue lo que produjeron esa primera expresión humana de hombres terribles que hubo que destruirla porque no podían las mónadas individualizadas habitar a esas criaturas se necesitaban estos pitris solares para que pudieran despertar este principio intermedio entre la tría la duala espiritual porque la triada es la que tiene la presencia manásica la duala espiritual con el cuaternario inferior que fue lo que se pudo empezar a hacer evolucionar y a manifestarse así que no puede tener ese ese logo un designio personal alguno sino que obra sobre un plan uniforme el plan de evolución total del universo que prevalece durante todo el periodo manvantario y trata a la lombriz de tierra como trata al hombre es decir es una expresión de vida lo que aplica ese plan al nivel de evolutivo de cada una de esas etapas de los los reinos mineral vegetal animal humano ni el uno ni el otro es decir ni la lombriz ni el ni el hombre han procurado venir a la existencia y por tanto ambos se encuentran bajo la misma ley de evolución y ambos tienen que progresar con arreglo a la ley kármica la ley de evolución se rige por esta causa y efecto constantemente jugando constantemente dando la consecuencia de cualquiera de las acciones que esa esa expresión de ese reino y de esa etapa del reino y de esa en el caso humano individualidad del reino o que esa alma grupal de los reinos anteriores ha podido poner en movimiento de acuerdo a su estatura y recibe el efecto de acuerdo a la ley kármica ni el uno ni el otro han procurado venir a la existencia y por tanto ambos se encuentran bajo la misma ley de evolución y ambos tienen que progresar con arreglo a la ley kármica ambos han partido del mismo centro neutral de vida y ambos tienen que volver de nuevo a él a la consumación del ciclo es decir que todas las causas kármicas tengan sus efectos proporcionales a todas las acciones para que pueda establecerse el equilibrio en el centro neutral centro neutral es tanto el aspecto vida como el aspecto prakriti o purusa cuando decimos vida o el aspecto prakriti donde esa vida entonces durante el manbantara se expresa en una forma aparentemente dual esa unidad sigue pero durante el ciclo manbantárico aparece como polarizado en purusa prakriti cuando llega el pralaya se restituye se restituye a esa unidad total de la noche en que todo queda en un nivel neutro ni purusa puede actuar sobre un prakriti manifestado y por tanto queda como para Abraham Mula prakriti usando la terminología por eso es que esa terminología hay que comprender que no fue caprichosa de los libros de Siyan y mucho menos de HPV insistir en lo mismo ambos son una sola realidad durante todo el Maha Pralaya y entera total que abarca todo y durante el Maha Mambantara con distintos subperiodos de predominio de Mambantara menores calpas etc y Mambantara solares etc donde hay noches en donde también se diluyen casi todos los aspectos en ese sistema de esta relación para Abraham Mambantara y están por esos periodos menos en una relativa unidad de otra vez la unidad total sensación total de todo centro es durante el Maha Pralaya y abarca a todo nosotros pueden abarcar hasta un punto pueden abarcar un periodo menor etc eso es muy complejo y no tenemos los detalles pero la idea general es y es la que tenemos que mantener siempre en nuestra atención por otra parte se nos enseña que las transformaciones a través de las cuales pasó el hombre en el arco descendente es decir esos reinos elementales que es centrífugo para el espíritu y centrípeto para la materia él se va alejando de su centro como espiritual pero se va acercando al centro material porque hay un durante todo el Mampantara y durante el inicio primero hasta llegar al punto más bajo pues tiene que aumentar la fuerza centrífuga del espíritu para que pueda sentirse separado y la materia tiene que atraerla para que él se sienta expresado o relacionado con esa materia fíjense que es lo mismo desde cierto punto de vista cuando lo vemos en la totalidad de toda la manifestación o cuando lo vemos en estas etapas específicas de cada uno de los que van a descender a este ciclo de necesidad o esta a este pase por los siete reinos que constituyen esta necesidad para que la evolución pueda completarse y surge de la unidad consciente y totalmente neutra en la realidad mula prakritica y va a través de los purusas manifestados en niveles diferentes de prakriti que le atraen y lo anclan a distintas densidades de estas expresiones de prakriti ya diferenciados y el purusa pues no es para Abraham se manifiesta desde los niveles que en la mitología ya después o o aún la filosofía eh indostánica original se le llamaba eh brakman o brakma de ahí que vaya perdiendo la n que vaya acentuándose la a con acento circunflejo todo eso son etapas de ese de esa fuerza centrífuga para el espíritu y de esta este resultante de centrípetos de materia aparentemente o mayávicamente diferenciados así que citando ahora los guiones por otra parte se nos enseña que la transformación a través de las cuales pasó el hombre como humanidad completa como reino microcósmico del macrocosmo en el arco descendente de aquella por las que se está preparando a pasar en lo sucesivo en su camino ascendente porque después de la cuarta ronda y de la cuarta raza de esa cuarta ronda el camino ya no es descendente el arco descendente llegó al fondo la raza atlante hemos comenzado aunque todavía sin darnos cuenta y teniendo muchos de los efectos de nuestro descenso y de nuestro desastre en el descenso y de nuestro apego a la materia por esa fuerza centrípeta de ella en su camino ascendente que invertirá la dirección de las dos fuerzas decir la del espíritu va a ser centrípeta hacia sí mismo y la de la materia va a quedar como si dijéramos una contrapartida temporal hasta que se llegue al centro neutro pero ya el espíritu no le hará caso se irá deshaciendo de esa materia y ella será no tendrá una fuerza centrípeta como ahora el ser humano ya en el arco ascendente tendrá sentirá la centrípeta hacia su espíritu total o a su para Abraham dejará de apegarse a Abraham o Abraham y será nada más que para Abraham su objetivo o su atracción y la materia quedará totalmente sin fuerza centrípeta para esa reunión y llegar al punto otra vez del centro neutro en el momento de la disolución de nuestro sistema manifestado así que el ser se está preparando a pasar en lo sucesivo en su camino ascendente que invertirá la dirección de las dos fuerzas esto es la materia se convertirá en centrífuga nosotros sentiremos como dijéramos repulsión de ella y el espíritu en centrípeto porque él se va nada más que a atraer de sí mismo estamos hablando ya del reflejo en la monada que se está manifestando como un ser humano y que todas estas transformaciones se encuentran también en perspectiva siguiente para los monos antropólogos ven a la vez que estemos en la quinta sobre todo esa atracción hacia el espíritu propio de ellos de los de los cuales ellos se han alejado enormemente por apego a la materia animal con la que se mezclaron y con la que se prostituyeron en un sentido interno en un sentido espiritual pues ellos y fíjense como ella lo enfatiza en Italia tendrán la oportunidad de ser centrífugos hacia su espíritu y centrípetos digo centrípetos hacia su espíritu y centrífugos hacia la materia para todos aquellos por lo menos que han alcanzado el grado próximo al del hombre en esta ronda en esta ronda y la cuarta hay que de verdad espiritualizarse en lo que nos queda de esta y en la siguiente pues en la quinta recuerden que donde está el simbólico juicio final dogmatizado de las religiones también exotéricas con ellos y que estos serán todos hombres en la quinta ronda esos monos si cumplen con esa atracción hacia su espíritu sientan su propio espíritu como una fuerza centrípeta la que los atrae del mismo modo que el hombre actual habitó forma semejante a las del mono en la ronda tercera la anterior cuando vimos la estancia y las enlocas sobre la tercera ronda vimos que las formas humanas se parecían mucho a las simias de hoy y esos son consideramos etapas de la transformación de la vida a través de la pobre los monos aparecieron millones de años después que el ser humano parlante millones es decir pasaron millones desde el promedio de la separación en sexo en la la postremería de la tercera raza lemur y solamente dentro de la el máximo la máxima materialidad de la raza atlante fue donde cometieron todas estas salvajadas o todas estas violaciones de la ley de procreación y por tanto son los últimos contemporáneos de nuestra quinta raza y todavía repito pero el la humanidad nos puede ayudar mucho y eso se ha planteado también por HPV creo que en los mismos comentarios y respuestas que ella dio a las reuniones en la loya de Londres son las principales preguntas que se plantearon sobre la doctrina secreta porque normalmente seguirá teniendo para nosotros muchas incógnitas que el intelecto no podrá responder así pues es muy importante tener presente que los egos fíjense como le resalta en itálica de los monos son entidades obligadas tienen ego tienen un cuerpo causal aunque sea muy poco expresivo pero tienen un centro en donde tienen que apegarse a lo espiritual y a y a lo y a un verdadero desarrollo de la razón superior no que se que se sigan a dejando arrastrar por los deseos este ego de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas animales resultantes de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza que no habían recibido en mente y de los primeros de la cuarta que tampoco lo habían recibido y que se habían ido todavía densificando más en los cuerpos y por tanto teniendo cada vez deseos más burdos de procreación y es esa la degradación en que esos ciegos cayeron son entidades que ya habían alcanzado el pero lo pone entre comillas grado humano antes de esta ronda por lo tanto porque en esta ronda fue donde se cerró la puerta por lo tanto son ellos una excepción de la regla general debían de haberse mantenido en el nivel humano y si los esa tercera parte de los pitris solares no hubieran rehusado descender y iluminar o si a iluminar o encender la mente de estos ciegos pues ellos no hubieran pasado por esa circunstancia por lo tanto son ellos una excepción de la regla general son verdaderamente hombres mudos piense como nos lo pone entre comillas y se convertirán en animales parlantes o aclara entre paréntesis u hombres de un orden inferior porque claro todavía tienen muchas cosas animálicas y les falta mucho de desarrollo de la inteligencia que ya se les despertó pero muy tarde en la quinta ronda ven en la quinta que donde está ese juicio final tanto para los hombres que no acaban de enfilarse hacia el bien y hacia la espiritualidad que son los delincuentes y la gente casi que intratable de la presente humanidad y que complican la vida humana en todos los países y en todos los sentidos y estos seres que tienen que cesar de ser hombres mudos para que entonces aunque en un nivel todavía primitivo por eso ya pone animales parlantes que son hombres de un orden inferior pero en la quinta ronda mientras los adeptos de cierta escuela esperan que algunos de los egos de los monos más inteligentes se volverán a manifestar al final de la sexta raza raíz ¿eh? fíjense si son más inteligentes y pueden ser estimulados por eso se dice que los diósofos mismos aunque no seamos adeptos podemos estimular mucho haciendo que los los monos etcétera que tengan nuestro cuidado o que están en los zoológicos tengan ejemplos de humanidad y les deseemos cosas humanas y les deseemos que dejen a un lado lo más burdo de sus deseos y que se comporten como seres humanos si tienen la inteligencia la pueden recibir de la vibración mental humana actual y nosotros mismos ayudarles fíjense al final de la sexta raza raíz ya podrían expresar esto lo que será su forma de importancia secundaria hay clales que no se pueden dar o hechos que no se pueden predecir depende de cómo progrese o es algo esotérico que no se debe de tratar la forma no significa nada claro y aún los pitris solares debieron haberse dejado llevar por lo interno y no por la forma que rechazaron los géneros y especies de la flora fauna y del animal superior su coronación el hombre cambian de forma no sólo en cada ronda sino también con cada raza raíz es decir y ya lo hemos visto se describen cómo era la fauna y la flora de la época de la tercera raza los tamaños tan inmensos todavía que tenían de la cuarta atlante que todavía tenían formas y tamaños diferentes a los nuestros actual recuerden que la raza lemur llegó a tener en su apogeo 20 metros de estatura un ser humano que la raza atlante ya llegó a tener en estatura promedio pero en la plenitud de la cuarta raza atlante 18 pies es decir una tercera parte y ahora nosotros tenemos seis pies otra tercera parte cuando nosotros vemos estas proporciones que no están dadas al acaso desde que empezó antropogénesis ella ha insistido en estas cifras claro después que la raza decae no recuerden que que la raza se sobreponen hay un decaimiento de millones de años aparte de la destrucción paulatina también de los continentes que va por millones de años todo eso es muy complejo en detalle no tenemos cifras exactas ni detalles exactos pero si estas proporciones nosotros tenemos que comprender que esto va a ser igual cuando pasemos de la quinta raza a la sexta raza raíz va a ser completamente diferente tanto la flora como la fauna como la humanidad a lo que físicamente es ahora la quinta en la sexta raza raíz aparte de que la sexta raza raíz va a tener un sentido específico físico para budi porque ya expresará la verdadera iluminación búdica en la sexta raza raíz los fósiles del orangután del gorila y del chimpancé que ya serán fósiles y eso van a pasar millones de años serán los mamíferos cuadrumanos extinguidos ¿eh? mamíferos cuadrumanos extinguidos en la forma ellos sí van a cambiar pero pueden llegar a estar expresándose ya como seres humanos si cambian el interno y nuevas formas aunque en menor número y siempre más separadas a medida que pasan las edades y se aproxima el fin del mambantara porque ya después de las sextas razas en la séptima se desarrollarán los tipos entre comillas desechados de las razas humanas al retornar ellas a la vida astral recuerden que ya nuestra materialidad se ha disminuido enormemente de un cuerpo predominantemente sólido en la cuarta raza a este cuerpo predominantemente líquido y aéreo de la quinta y ya en la sexta y sobre todo cuando se entre en la séptima los cuerpos serán totalmente luminosos ya no ni etéricos al final sobre todo sino totalmente del nivel superior al plano físico el kámico en la literatura más antigua el astral en la literatura de nuestro nivel etérico para nuestras autores de segunda generación pero lo que hay es que saltar la diferencia de nomenclatura y darnos cuenta la diferencia de densidad entre lo sutil de lo etérico y lo mucho más extra sutil y fuera del plano físico de lo kámico karma conducirá adelante las mónadas de los hombres no progresado de nuestra especie karma se va a encargar por eso es que tenemos que ayudar lo más posible a generar paz armonía comprensión y las alojará en las formas nuevamente desarrolladas del sinocefalo así regenerado fisiológicamente es decir lo que fueron las formas predominantes de la tercera raza raíz lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos perdonen tantas inconveniencias que ha habido entonces quedaríamos en el final el párrafo esto tendrá ya para año nuevo año nuevo vida nueva y déjame anotarlo porque si no aunque después se me pierde sería la 307 de y esto tendrá lugar eso sería y al final de la 267 o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres no sé si podrán levantar la mano así adelante Ernesto mi aquí nos habla algo acerca de que dice que los monos antes eran seres humanos pero por una excepción en la naturaleza ellos porque hicieron la bestialidad de la tercera y cuarta raza ellos encargaron como monos hermano esto no sería una involución ya que vimos anteriormente que todo va en la cadena evolutiva normal mineral a planta planta animal animal humano humanos a vivos etc mira ellos siguen siendo humanos como haya puesto bien claro su ego no se puede disolver el paso atrás no se da pero ellos se engendran en estas formas animales por deseo animal al no haber desarrollado su inteligencia es hasta donde mi comprensión alcance creo que es un auto encierro que jármicamente ellos hicieron porque nada más que obedecieron a lo animal que no son los únicos responsables donde está la parte que más tenemos que dudar de como si dijéramos nuestra incapacidad de poder perdónen este voy a tener que quitarle el sonido es una persona pobrecita que me llama y que no puedo ahora atender está enferma y eso pero fíjense no puedo hacer otra cosa entonces mi hijito aquí estamos ante un proceso en que una tercera parte de lo que estaban llamados a encarnarlo en carne y ellos no tienen entonces el punto que tenían que tener para poder habitar esos cuerpos todo el proceso como es natural es entre el deseo y los cuerpos que manejan esos deseos y eso es muy complejo yo detalle no te puedo dar otra respuesta ni no sé quizás a mí se me ha escapado eso síguelo buscando pero eso hay que buscarlo a través en búsqueda electrónica como es natural de la doctrina no ver compendio solo pero creo que eso no se ha explicado más allá de esto que estoy diciendo igual que ese el otro extremo en el en el la monada de la primera clase estaban tan adelantadas en su ya atracción hacia el espíritu esta fuerza centrípeta que atraía a la materia de las demás monadas no jugó y ellos se elevaron no solo de ellos a que los pitris hasta los pitris solares pudieran plenamente vivificar toda su su evolución espiritual sino que alcanzaron la culminación de la individualidad entraron en el nivel de la jerarquía de 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 señores de sabiduría a que entra la humanidad cuando completa el ciclo de necesidad de los siete reinos es decir se fueron por arriba del reino humano que era un estímulo sobre todo de estos pitris correcto pero que ellos de verdad no se dejaron seguir arrastrando a la parte más densa del ciclo que era el de la cuarta raza y que no esperaron a que el ciclo ya tuviera en el arco ascendente para la el promedio de la evolución sino que se adelantaron y por eso constituyen los primeros adectos de nuestra nuestra jerarquía porque los adectos son jerarquías esa otra de las cosas que tenemos que seguir profundizando en nuestra capacidad de poder por favor que se cierran el poder nosotros ser capaces de de comprender que la jerarquía de adectos aunque sus funciones sean diferentes no son seres separados ni individuales y esa es una de las cosas más difíciles de entender de la jerarquía de lo que llamamos la fraternidad de adectos que se han dado otros nombres por otra la comunión de los santos en cada religión y en cada y aún en literatura teosófica fraternidad blanca pero como hay problemas hoy en día con estas luchas de los colores de piel etcétera pues es preferible no volver a esa terminología pero si son no seres separados aunque puedan una función de ellos enfocarse en un nombre o en una función o en una ayuda como le hicieron a cine los maestros KH y M esa no es la totalidad de su ser no podemos entender el misterio de una fraternidad ellos son una unidad jerárquica sus funciones son las que son también jerárquicas y aparecen pero es el maya ellos están en la unidad como nosotros mismos pero ellos conscientemente en la unidad nosotros nos creemos individualidades separadas no lo somos nosotros también somos la unidad la unidad nunca se divide la unidad nunca entra en limitaciones de tiempo espacio la unidad siempre es en lo eterno y lo eterno no es una sucesión de tiempos o una expansión del tiempo presente más allá del tiempo y del espacio relativos otro misterio que nuestra mente jamás yo creo que pueda realizar pero que tenemos que poner nuestra atención sin darnos cuenta aún como estudiantes de teosofía decimos cada disparate que si el maestro se puso bravo con otro maestro que si dijo otra cosa diferente cosas absurdas absurdas tenemos que seguir atentos nada más que es una atención hasta que lleguemos al estado de una atención meditativa es decir que pase por las tres fases que constituyen unidas al llamo una verdadera atención pura darán que se ilumina por que puede estar en ese estado de total atención el tiempo que necesite para poder convertirlo en iluminación odiana que traspasa a nuestro nivel normal de conciencia en samadhi distinto samadhi hasta que llegamos al samadhi que nos libera de la individualidad pero eso es un proceso hijo de conciencia yo yo no lo he podido hacer pero el que uno no lo puede hacer no significa que uno no se percate de la envergadura de lo que hay que hacer y eso es lo que yo te invito a que lo sigas penetrando lo sigas estudiando no nos quedemos en las palabras las palabras nunca generan la cosa y las palabras siempre son instrumentos de la mente y el proceso meditativo es el que nos hace trascender la mente luego tenemos que empeñarnos de verdad en auto transformarlo si no todo es estudio en palabra intelectual nunca saldremos de la ignorancia solo sé que no sé nada digo a un Sócrates perdona si no te puedo dar otra luz cada uno tiene que hacerlo por sí mismo hermano sobre todo adelante ángel si hermano un un comentario así de pasada no usted dijo de la de la autoridad secreta como le llaman en internet o como sea pero yo yo les quería decir a a Ernesto que en el libro lo que es el libro el tercer tomo de la autoridad secreta de la cualquier hay mucha más aclaración acerca de la pregunta que él hizo si lo puede leer va a encontrar ahí algunas cosas que le pueden dar una luz pero como usted dice hay que seguir buscando y dejar la intelectualidad un poco gracias hermano gracias Ángela si no yo si le había dicho no tenía la certeza pero mira si tú has tenido más acceso al tercer tomo últimamente indudablemente lo que ustedes no logren y eso sí se lo recomiendo a todos y ustedes quieran ampliar y se les fue la pregunta conmigo después les da pena aunque me pueden todos los que tienen mi correo electrónico de Teocuba me pueden escribir con cualquier cosa que quieran de cualquiera de las clases anteriores etcétera háganlo sin pena que ya con más tiempo podemos eso mismo comparar lo que se quedó resumido por los compendiadores a la obra completa y original que es mucho más larga como es natural aquí tenemos una creo que son 600 páginas algo así y cada uno de los otros libros tiene entre 300 y 400 y son 6 tomos porque recuerden que el sexto fue todos los materiales que ella dejó en enseñanzas orales y que era necesario que se también se estudiaran por todos los estudiantes y se pudiera como si dijéramos hacerle a ella las preguntas que se hicieron sobre todo en las transacciones era como se llamaba no me venía cuando estaba en el libro las transacciones de la logia de los allí ya hay libros escritos sobre aún con comentarios y todo de que entendieron algunos de los que estaban con ella etcétera busquen sigan investigando en lo que no entiendan tanto del compendio como de la obra completa como de estos tratados que se han publicado después comentando las respuestas de ella a las preguntas que se le hicieron en la logia de londres sobre esas mismas dudas sobre estas mismas porque esto es una selva de conocimiento y ninguno de nosotros sabe entrar en esa selva de pie de la primera intención todos tenemos que seguir yo empecé a leer siempre se lo he dicho en el año 59 nunca la he dejado de estudiar y creo que no sé nada de ella cada vez que empiezo me doy cuenta que no me acuerdo de esto que no vi lo otro porque esto es esto no tiene fin en cuanto a capacidad de profundizar la capacidad tenemos que irla ampliando y ampliando y ampliando y ampliando para poder profundizar aún esto que nada más se le permitió a ella escribir mientras más estudiemos más podremos ir teniendo perspectivas y rectificando nuestras apreciaciones anteriores que siempre han tenido que ser más limitadas la conciencia así se va abriendo con esta obra esta obra es muy práctica para ampliar la conciencia del investigador pero la obra completa indudablemente algo más bien hermano vuelvo a pedir disculpas por todo lo que ha pasado hoy y tengo que ver como yo resuelvo el poder entrar directamente porque entro por nada más que unirme a un vamos a decir el original y esto y otro me dice que no es la clave una serie de cosas que ustedes no se pueden imaginar yo tengo que volver a a clarificar mi cuenta de Zoom para poder ver este papá solamente tiene que decir feliz no olvidada y ya este no olvidada